Quiero, por digno intermedio de esta Cámara, se remite un haciendo oficio de felicitaciones al Ejército de Chile en atención a la reciente inauguración de la avanzada de un comando de montaña en la comuna de O'Higgins, en la localidad de O'Higgins, en la más fronteriza de las comunas de nuestra región y una de las comunas con los mayores problemas en materia de aislamiento. Tiene doble significación esta decisión administrativa y política en atención al hecho de que en esta comuna de O'Higgins es la única comuna de Chile que en el siglo pasado vio reducida su superficie, porque obviamente tenemos lo que nos pasó con el fallo de la Haya durante el siglo XXI. Y se refiere obviamente a la pérdida de lo que se ha llamado la laguna del desierto. La causa fundamental de ello ha sido precisamente la irresponsabilidad con que el Estado de Chile ha visto los territorios extremos, las zonas extremas. Chile es el único país del mundo, y lo voy a repetir, Chile es el único país del mundo que su Estado tiene un tercio de su territorio sin conectividad. Y me refiero a las provincias de Palena, a las regiones de Aysén y de Magallanes con el resto de Chile. La decisión que tomó el Ejército de inaugurar estas instalaciones creo que va en la dirección adecuada. Es una decisión importante que quiero que a través de la Cámara se le haga llegar al comandante en jefe del Ejército, como también al comandante de la cuarta división de Ejército en la región de Aysén. Yo creo que se merecen estas felicitaciones porque es una decisión que va en la dirección correcta. Nos alegramos de ello y creo que es necesario, así tal cual como a través de este mismo espacio, requerir la presencia institucional del Estado en estos territorios extremos, destacar lo que hoy día se ha realizado y me da de justicia, así como planteamos en su minuto la necesidad, plantear hoy día al Ejército de Chile nuestras felicitaciones por esta importante decisión. Por último, Presidente, quiero que se oficie en este contexto al Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido del cumplimiento respecto de los acuerdos en materia limítrofe entre Chile y Argentina, particularmente en lo que dice relación con la demarcación en la zona del campo de Hielo Sur, que como todos sabemos, hay una zona que quedó en una definición pendiente, que obviamente será objeto de los estudios y de los análisis, pero el acuerdo señalaba, Presidente, de que la realización de las cartografías referidas a estos sectores limítrofe, debería estar contenido con un sector rectangular en el cual no iba a haber expresiones alguna de límites en esta zona hasta que no se resuelva formalmente por los dos países. He recorrido y he recopilado durante el periodo de vacaciones gran parte de las cartografías existentes en esta zona. Aquí tengo una emitida, ¿no es cierto?, a través de cartografías argentinas y en el cual, obviamente, este triángulo de indefiniciones no está contenido en estos mapas. Lo cual, a su vez, Chile, Presidente, no hay ningún mapa, hasta el más básico de los mapas escolares que se emiten en Chile, en el cual esta faja no aparece, obviamente, como está establecido en el acuerdo. Este rectángulo sin ninguna definición precisa, en tanto no se acuerde por los respectivos países. Creo, Presidente, que me parece una situación que debemos salvar. Es un tema que tenemos pendiente en materia de limítrofe, y no es lógico que en un acuerdo binacional una de las naciones no esté cumpliendo con este y, obviamente, creo que es un tema que debemos resguardar, salvar, y yo quiero, a través de la Cámara de Diputados, hacer presente esta situación tan particular, pero también tan delicada y que creo que es conveniente que tomemos los cursos de acción, Presidente.